Muy buenas, que trito te enseñó Ángel, 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 Ángel Ángel, Ángel ¡Hostia! Soy Rubius, y esta es mi cara Sí, soy un gato ¿Acaso lo dudabais? ¿Qué tal? Son esos cinco Hago este vídeo porque Vamos por ver ¡Hola, una mosca! ¡Una mosca! ¡Oh! ¡Tiry, tiry, 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 tiry! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!